Pedro Escobedo, hoy después de tres años podemos hacer una feria, entonces estamos contentos, estamos muy emocionados porque la última edición se hizo en el 2019 y hoy 2023 por las condiciones están dadas para que podamos hacer una feria nuevamente. Nosotros el día 5 de mayo empezamos con la inauguración donde va a estar abriendo el Poder del Norte, el sábado 6 va a estar Yuri, el domingo 7 por ahí vamos a tener la presencia de Josie Cuen que es el ex vocalista de la arrolladora Band del Limón. Nos seguimos con el cartel, el 10 de mayo hicimos un esfuerzo importante para darles un buen regalo a las mamás escovedenses y a las querétanas en general, que es la presencia de Alejandra Guzmán, ese día la entrada es totalmente gratuita para mujeres y niños. Y el jueves 11 tenemos la presentación de nuestro artista estelar, Julián Álvarez está aquí con nosotros el día jueves 11 de mayo, ya totalmente confirmado, el tema de Julián Álvarez es una cuestión que estamos manejando distinto, la logística es un poquito diferente, sobre todo en tema de la venta de boletos, nosotros ya tenemos abierta una preventa que es en línea, es decir vía internet y en dos puntos de venta distintos, aquí en las instalaciones de la Presidencia Municipal y en las oficinas del Auditorio Municipal. Cabe mencionar que el boleto de entrada ya te incluye varias cosas, entre ellas el acceso a tres foros principales, que es el acceso al foro comercial, al foro canterero y al foro artesanal. ¿Cuáles son? Bueno, el foro artesanal son espacios designados directamente a fabricantes de todas las 24 comunidades que tenemos, nosotros sabemos que hay muchos productos que se fabrican en Pedro Escobedo de manera artesanal y no siempre se les puede dar la difusión necesaria. Es una feria totalmente familiar, la prioridad para nosotros es la seguridad de las personas.